Hola amigas, ¿cómo están? Hola, el día de hoy les traigo el unboxing, ¿sí? del ciclo 19 de Natura, ¿sí? Vamos a ver, ya estamos con toda la Navidad, ¿sí? Les tengo acá, bueno, esta es mi cajita que pedí en mi tienda virtual, ¿sí? Ahora les enseño, y este, bueno, es mi boletita de esta cajota, esta es la cajota, miren, ¿sí? Vamos a abrir esta caja para mostrarles lo que me pidieron, ¿sí? En este ciclo, bueno, vamos a abrirlo más rápido así, ¿cómo están? Amigas, ya estamos con toda la Navidad, sinceramente, no falta nada, ¿sí? Sí, de la Navidad, ya hoy día, ya estamos 2 de Diciembre, hoy día es 2 de Diciembre y ya no falta nada para la Navidad, espero que la pasen muy bonito con sus familiares, ¿sí? Con sus seres queridos, ¿no? Con sus seres queridos, la pasen hermosos, la pasen muy bonita en armonía y comiendo rico, es eso, también, ¿no? En Navidad preparamos tantas cosas, que queremos comerlo mejor, ¿no? Ahí está, miren, amigas, ahí está mi pedido, ¿sí? Sí, este es el ciclo 19, sí, les voy a abrir, bien, 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 ahí está, vamos a, nos voy a dejar que tenga una sillita, ¿sí? Para irles sacando, sinceramente, no puedo, no tengo sitio acá, y miren, y aquí es lo que, les he puesto unas lucecitas, ahora que esas lucecitas están tan de moda, miren qué lindas, solamente es, ¿no? Apilita, es algo tan práctico, ¿no? Ahora tenemos todo esto, es tan práctico, miren las lucecitas, miren la vida, es tan práctico, es todo bello. A ver, vamos a ver acá mi boletita. A ver, les voy a mostrar primero de mi tienda online, ¿sí? Que me hicieron un pedido. Esta es la boletita, bueno, ahora ya a nuestros clientes, bueno, y nosotras si pedimos, ¿sí? Nos va a venir nuestra boletita de la tienda online. Esta sí ya lo, miren, solamente en esta pedí dos, miren, dos cronos, que es el super serum, ¿sí? Reductor de arrugas. Esta de acá. Dos cronos, ¿sí? El super serum, reductor de arrugas. Este pedido, ¿por qué me pidieron? Bueno, ya había pasado mi pedido, sinceramente, y me pidieron, entonces, querían así, 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 urgente, entonces tuve que pedir, ¿sí? Qué bonitas las luces, a mí me encanta la Navidad, sinceramente. Ahí se ve muy bien. Listo. A ver, ¿qué más me pidieron? Ay, bueno, los jaboncitos. Miren, estos jabones, recuerdan, están a un super precio en el catargo, han estado en el ciclo 18, y continúan en el ciclo 19, solo 22 soles, ¿sí? Vienen cuatro jaboncitos nomás, no vienen cinco, vienen cuatro de 90 gramos cada uno, ¿sí? Y el aroma es, bueno, uva rosada y granada frutas rojas. Miren. Sinceramente, es bien, 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 está muy bueno esto. Muy bueno. Los jaboncitos. En este me pidieron uno, dos, sí. Creo que me pidieron tres o dos nomás. No, dos nomás me han pedido. A ver, vamos a ver. Mi boletita. Sí, vamos a ver acá mi boletita. Esta es. De los jaboncitos. Sí. Dos jabones. Sí. Dos jabones. Me pidieron. Eso. Porque en la 18 sí pasé otra vez varios jaboncitos. En este me han pedido dos. ¿Sí? A ver, vamos a ver, también tenemos, bueno, acá tenemos el jabón líquido, ¿sí? El jabón líquido de ciruela y flor de cerezo. Jabón líquido de ciruela y flor de cerezo. Los jabones, ustedes saben, es de lo mejor. Aquí, Natura. Vamos a ponerlo desde aquí. Vamos a ponerlo desde aquí. Para que lo aprecien. Ahí está. Mi jaboncito. Mi jaboncito. También me pidieron. Oye, esta caja ha venido toda chancada. Y mal cerrada, miren. Qué raro, ¿no? ¿Por qué vendrán así las cosas? Bueno. Vamos a ver. Este está de cabeza. Está de cabecita. Esto es así. Pero me ha venido toda fea la caja, miren. Bueno. Este es, ¿no? El jabón íntimo. ¿Sí? Jabón íntimo. De Natura. Este es el jabón íntimo de Natura. Este me pidieron con sus toallitas. Acá está. Las toallitas también. Miren. Las toallitas. Claro que en el ciclo 18 estuvo en oferta. Pero bueno. La oferta ya terminó. Me la pidieron a este. A este precio. ¿Sí? A este precio. Esto es a que se rompe esta cajita. Y ha venido así de cabeza, miren. Bueno. Ahí se ve. ¿Sí? Ahí está. A venir, pero que se está desarmando. Vamos a ponerlas por acá. Las lucecitas. Bueno, a mí me encanta la Navidad. Así que quiero que estemos bien iluminadas. Bien iluminadas, amigas. Me encanta la Navidad. De verdad. Ya. Ahora para ver. Ah, ya. También me pidieron lo que es el desodorante antitranspirante Rolón. El aclarante, ¿eh? Este es el aclarante. Es bueno, bueno, bueno. Bueno, las clientas, las personas que ya usan este desodorante, saben muy bien que es de lo mejor. Y, sí, hace efecto. Sí, este es el mejor. Luego, también me pidieron, para ver. Ah, ya. Este es. Ah, ya. También el desodorante en crema. Avillana y oasis. Miren. Que huele riquísimo, riquísimo, riquísimo. Este, en crema. Está en el catálogo de mi oferta, en este siglo XIX. Miren, chicas. Sí. Ahí se ve. Sí. Ahí está. Y este. Desodorante. Luego, también, para ver, ¿qué más me pidieron? Ah, también. El herbadoff. Sí. El desodorante. Todas las cajitas han venido, sinceramente, bien. Muchas cajitas. No sé por qué. De natura ya está que, está contra el tiempo, seguro. Miren. El rolo. Bueno. Este desodorante, a mí, me sale bastante. El herbadoce. Ahí está. A ver, vamos a ver, ¿qué más me pidieron? Ah, ya. La pitanga preta. Pero esta es la pequeña, la de 75 ml. Miren. Salía en oferta, en los regalos, ¿no? En los regalos de Navidad. Salía en oferta. Venía con una bolsita, si no me equivoco. Está bien. Pesadito. Ay. Está bien. Vamos a abrirlo para que ustedes lo puedan ver. Miren. Miren, qué ricura. Qué lucecita preciosa. Quédate. Miren. Qué ricura de 75 ml. ¿Vieron? ¿No? Está bien bonito, sinceramente. ¿No? Lo han pedido para un regalo. Está lindo, de 75 ml. Pero nosotros compramos esto, ¿sí? Esto venía, si no me equivoco, con... Bueno, no venía en la bolsita. No venía bolsita. Bueno. Seguro no venía. Pero si tú comprabas esto de aquí, la de 75 ml, por comprar un regalo de este de pitanga. ¿Sí? Podías comprar la pitanga preta, pero la grande, ¿no? La de 150 ml, a menos precio. ¿Sí? A menos precio. Era, si no me equivoco, sesenta y tantos, algo así estaba. Pero me parece que está pequeñita. No sé, amigas. ¿Recuerdan? Venía solito, venía con una bolsita. No recuerdo por qué. No venía en una bolsita. Ah, sí. Dice, una bolsita. ¿Y dónde está la bolsita? Ah, acá está el fondo. Sí. Acá está su bolsita para mi amiga. Sí. Ven, miren. Aquí está. Ahí está la bolsita. Este era. Y por la compra de la pitanga, ¿sí? La pequeñita. Nosotros podríamos comprar la pitanga ya, pero bien cómoda, a sesenta y uno, sesenta. Sesenta y uno, sesenta. ¿Sí? Sí. Ahí está. A sesenta y uno, sesenta. Sí. Ya. Ay, me he puesto mi collarcito ahora para hacerles este video. Estos arititos son de uniche. Ustedes saben que uní, bueno, uní yambal para mí son las mejores joyas porque son cómodas. Bueno, son bañadas en oro de veinticuatro. Son más o menos ni muy cómodas ni muy baratas. Pero, lo digo cómoda porque, porque te duran años toda la vida y nunca se malogran, sinceramente. Claro, si uno no lo sabe cuidar. Esas fuselitas también, ¿no? Y este collarcito sí es de natura. Esto sí de natura, sinceramente no sé si es, yo creo que es fantasía, ¿no? Fantasía, no es nada de bañador, de oro ni nada, ¿no? Bien, también tenemos, teníamos un kick en natura que nos, nos, ¿no? Nos vino para las consultoras que vendían los jabones, ¿no? Los jabones, estos jabones de niño, los Mistureva, estos jabones de aquí. Si no me equivoco, también venía. Uy, Dios mío, cómo ha venido todo de cabeza. Qué bárbaro. Lo que venía era la de hidratante mamá y bebé. Este hidratante sale bastante y no solamente para mamá y bebé, o sea, ni para los bebés. A mí, bueno, a mí especialmente, yo tengo dos amiguitas que siempre me piden este hidratante, ¿sí? Y también para las personas mayores, las personas también que trabajan con personas mayores para hacer masajes y todo. Este es muy bueno, ¿sí? Esto, venía esto, este jaboncito, a ver, qué más venía, qué más, otra cosa venía, era otra cosa más, otra cosa más, recuerdo. A ver, qué más venía, qué más venía, eran, eran tres cosas. Ah, ya, y con este desodorante. Sí, con este desodorante. Si no me equivoco. Estas tres cositas, sí, vamos a ver la fecha de vencimiento del desodorante. Bueno, ¿dónde estará la fecha que no la veo? Bueno, estas tres, miren, tres venía por 50 soles, si no me equivoco, los tres. Ya está bien cómodo. Se va a abrir mi hidratante, ¿sí? Para las consultoras, las personas que decían el CEM me avisan para, ¿sí? Para guardarle, porque yo he pasado otro pedido y ahí tengo otra para poder, este, pedir, ¿sí? Ya, luego también me pidieron, miren, el post-sol, sí, que no está en oferta, pero está al precio normal, pero ustedes saben que tenemos que cuidar nuestra piel de este sol que ya está saliendo, ¿no? Este sí es para, ahora, en este clima, ¿sí? Después de que ya siempre tenemos que durante el día echar nuestro bloqueador y todo, y luego, ¿no? Este es para el post-sol, para después que hayamos tomado sol. Miren, esto está 69, algo así, está 65, porque es una hidratante, refrescante y es con aloe vera, ¿sí? Protege, bueno, nuestro bronceado, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a la playa, luego regresamos y todo, nos bañamos y todo, tenemos que aplicarnos esto. O cuando también estamos en la playa, ¿sí? Y estamos bronceadas y todo, ya no, ya vamos, regreso a casa. Antes de, ¿no?, de regresar a casa en la misma playa, tenemos que aplicarnos esto. O también cuando estamos, bueno, muchas personas trabajan en campo, ¿no? Trabajo que hacen en campo, en diferentes proyectos, entonces también tienen que aplicarse esto, es muy bueno. Y sobre todo para la piel sensible, ¿no? Las personas que tienen piel sensible, es muy bueno, ¿sí? El post-sol. Bueno, 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 sinceramente. Ahí está. Miren. Estoy media bruja porque salí. Salí, me vine corriendo, sinceramente, para poder hacerles porque tengo que llevar este pedido hoy día. Ya. Y este es otro desodorante. Este es el desodorante de hojas de limón y guanábana. O sea, rolón, que ustedes saben que tiene un aroma, ¿para qué les digo? Porque es de lo mejor. Este desodorante también sale bastante. Mmm. Qué rico huele. Más huele a guanábana que a limón. Y ustedes saben, la guanábana es, bueno, es riquísima. Luego, este es el otro. Este es de avellana y ovasis. Este es el rolón y el otro es en, en lo que es este, crema, ¿no? Lo que les enseñé a la nariz. ¿Sí? A ver. Ahí está. Ahí se ve. Ahí está. Vamos a ver qué más tenemos. Ya. Ah, esta también me pidió mi amiga para su pequeñita, su crema de pies. Sí, miren. La crema de pies. Este es de agua de, de nuez, pecana y cacao. Sí. Nuez, pecana y cacao. Luego. A ver, ahí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Luego también. Bueno, por pasar 70 puntos a más, ¿sí? Miren, todo chancado. Me ha venido que bárbaro. Bueno, de 70 puntos a más nos venía este ceda regalo. Sí, miren. Que es, ¿no? La colonia. Miren, esa colonia que es, bueno, ahora es UNICEF. ¿Sí? Que es la colonia Alegría en el Parque. Es la de tapita naranja. Y viene esta que la otra vez también nos vino. Yo les enseñé. ¿Sí? Esta es la crema. Bueno, esta es, esta es con nutrición prebiótica. Sí, prebiótica. Es de 50 ml. Y es crema para cuerco. ¿Sí? Es pequeñita, pero es, es de ciruela y flor de vainilla. Sí, miren. Ciruela y flor de vainilla. Miren que hasta ahora, todos estos días no me he pintado las uñas porque me las he estado limando como me han crecido tanto, me limo, me limo, me limo, pero no, no he terminado de limarlas al tamaño que quiero. Bueno, me las voy a terminar de limar para hacerles un video con los esmaltes, ¿sí? De una y los esmaltes de fácil. Este huele riquísimo, de verdad. Esta crema para cuerpo. ¿Sí? Riquísimo. Por la vainilla. Mmm. Es bien rica. Y bien suavecita. Sí, bien suavecita. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Esto de acá. A ver. Ay, verdad. Miren, acá está el bloqueador. Este bloqueador también me habían pedido. Este bloqueador fotoequilibrio de 30 porque está agotado el de 50. Recién sale en el otro. ¿Ven? ¿No? Ahora, bueno, yo también tengo este. El medio de 50, pero ya está. Sinceramente. Ya tengo poquito, 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 poquito. Pero igual yo me lo aplico. Sí. Especialmente cuando estoy acá. También cuando estoy acá haciendo el video. Pero también cuando salgo. Y este, verdad, que les iba a enseñar. Es igual que las cronos estas de aquí. Sí. Que me han pedido. Este es su envase, miren. Este es el que viene ahí adentro. Tengo poquitito, poquitito, poquitito. Que lo tengo sinceramente así para que vaya saliendo lo último. Porque voy a conseguirme un, este, algo con... Tengo el algodoncito para sacarle lo último, sinceramente. Y es muy bueno, ¿ah? Muy bueno, muy bueno. Luego, vamos a ver qué más hay acá. Acá tenemos, esto creo que era de las... Ah, ya. Los regalos eran la Avellana Oasis, ¿sí? El desodorante. Estos dos desodorantes de aquí. ¿Dónde está el desodorante? Este de aquí. Con el de Avellana. Estos venían por regalos, ¿sí? De las franjas. Sí. Estos. Bueno, muy buenos son estos regalos porque van a salir bien rápido, sinceramente. Y luego también me vino de regalos, para ver, bueno, la Naturel, la que le enseñé ahorita, que es esto, ¿sí? La colonia niña, niños, la Naturel. Y su cremita. Pues ya. Y luego, a ver, que me venía más... Para ver, para ver, para ver... Ah, ya. La crema, ¿sí? Esta de aquí. Que faltaba, que la veo en la caja. Esta crema, ¿no? Que es para cuerpo de lima y flor de naranja. ¡Mmm! ¡Qué rico! Miren. Esta de aquí. Miren, 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 miren. Es la grande, ¿ah? La de 400 ml. ¿Sí? Aquí la voy a tener, chicas, porque ya tengo bastantes cremas, ¿sí? O sea, cremas mías, ¿no? Así que, esta de aquí. Vamos a ver mi cajita, cómo va mi cajita, miren. La ven ahí, ya no hay nada. ¿Qué más tenemos? Bueno, probadores. Me han mandado estos probadores. Oros. Me han mandado este de aquí. Este es aguas. Sí, sí, chicos. Bueno, esta también es la que sale bastante ahora, por el verano. Ay, también, miren, ni me acordaba. Ese lapicito también, el mini lápiz, me pidieron. Cómo está el chiquito, estoy metido al fondo, miren. Este salió bien cómodo. Creo que estaba 12 soles, 10 soles, no sé. Todo así, miren. El fácil. No se corre ni nada. Bien cómodo está, sinceramente. El lápiz negro. A ver, ¿qué más? Ay, por último, miren, amigas. El último, bueno, el catálogo del ciclo 2. Ahí está. El catálogo del ciclo 2 para ustedes. ¿Sí? Bien. Ay, ahí está. Vamos a ver después qué oferta nos traerá. Ya que de aquí ya se viene recién el primero. ¿No? El catálogo 1. Sí, este ya es para después. Ya. Y eso es todo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, mi hojita, que miren cómo está toda. Chanca, la hojita de consultoras. Ha venido así. Bueno, amigas preciosas, bellas. Las quiero mucho, ¿sí? Las quiero mucho. No sé si, bueno, si llegaré a hacer un próximo video antes de Navidad. Pero de todas maneras, les voy a adelantar mis saludos. Que la pasen muy bonito, muy bonito, muy bonito. Feliz, 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 feliz Navidad. ¿Sí? Feliz Navidad. Y que la pasen lindo, ¿sí? Recuerden de que de más está a decirles de que, bueno, si no, quizá no, no preparamos algo pero grande, aunque sea algo pequeñito. Y lo compartamos, ¿sí? Con nuestros seres más queridos. Ustedes saben que la Navidad tenemos que recordar más que regalos y todo, porque, ¿no? Y todo y todo, pero decimos no vamos a comprar, pero sí llegamos a estar comprando hasta no nos endeudamos. Tenemos que recordar el nacimiento del Niñito Jesús. Eso es la Navidad, ¿sí? Y miren con esas lucecitas que Dios nos siga iluminando siempre y estemos sanitas y todo. Amigas, migas, ¿sí? Estén muy sanas para seguir con nuestra familia, ¿sí? Y ya nos veremos en un próximo video. ¿Sí? De mi carvaje, todo mi esposo me ha hecho el carvaje, ya lo he decorado, he armado mi nacimiento, mi arbolito, ¿sí? Me falta todavía mucho más armar y todo. Cuídense mucho, las quiero mucho. Un saludo para mis amigas de Chile, Colombia, ¿sí? Que las quiero mucho. Y de todos, todos, todos que me ven, les recuerdo de que pueden compartir mi video y suscribirse, ¿no? Y suscribirse, ¿sí? Y que le den me gusta. ¿Sí, amigas? Bueno, me despido. Chao.